A ver mis amigos cómo están trabajando. Marta, tú me puedes enseñar el trabajo que habéis hecho antes, el de antes. ¿Qué habéis hecho lo primero, Marta? Antes de esto. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis construido? A construcciones de la suma doble. ¿Y con la suma doble qué estamos trabajando? La tabla del dos. ¿Y tú qué has hecho en la primera columna? En uno más uno igual a dos. ¿Y en la primera columna entonces qué has hecho? ¿Qué has escrito? En la primera, uno más uno. ¿Y eso qué es? La suma doble. ¿Y la segunda? Dos veces uno. ¿Y dónde pones serie dos, qué es? Contar de dos en dos. ¿Y con qué la has hecho? Con la regleta. ¿Con qué? Había que hacerlo. Con la calculadora. ¿Con la calculadora? ¿Tú te has hecho falta? No. ¿Y eso que me estás rodeando qué es? Por... ¿Se van repitiendo siempre? Sí. ¿Tú eres capaz de ponerme aquí lo que hay que hacer para contar de dos en dos con la calculadora? ¿Cómo lo hemos hecho en la pizarra? ¿Sí? Buen trabajo, Marta. Buen trabajo. A ver, cándela. Fantástico. Ánimo. Ánimo, chicos. ¿Cómo va esta familia? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Estás contando de dos en dos? ¿Y no te hace falta la calculadora? No. ¿Lo comprueba después cuando termines con la calculadora? Vale. ¿Sí? Buen trabajo, chicos. Zacarías, ¿qué tal? Bien. ¿Qué tal? Ánimo, Fran. Bien. Ayeli. Sí. El que no le haga falta la calculadora para contar de dos en dos, comprueba después con la calculadora, ¿ok? ¿Sí? Sí. Gracias.